La Iglesia de San Juan acogerá el próximo domingo 28 de mayo... ...un concierto muy especial. Actuará el prestigioso coro de gospel estadounidense... ...Morgan State University... ...que tendrá como telonero también... ...al coro de gospel de Nerja, Alminares. El recital estará abierto a todas las personas... ...que quieran acudir para disfrutar... ...de la música religiosa afroamericana. Yo creo que es una cosa preciosa... ...los que conocemos el gospel... ...sabemos que es una música religiosa... ...del rito afroamericano... ...entonces pues como ellos... ...viven todo desde la música, desde los ritmos... ...bueno pues es una forma de expresar también la fe... ...bueno que se ha extendido más por el mundo anglosajón... ...Estado Unido y todo ¿no?... ...entonces bueno pues se ha desarrollado más... ...en la Iglesia Evangélica... ...también en algunas parroquias católicas en Estados Unidos... ...que tienen este tipo de coros ¿no?... ...que es muy bonito porque es muy rítmico... ...es muy alegre ¿no?... ...y entonces bueno pues yo creo que a todos... ...yo creo que nos va a gustar a muchos... ...e incluso nos va a... ...nos va a cambiar nuestros esquemas ¿no?... ...el coro que visitará Coim ha cantado... ...junto a grandes personalidades de la música... ...como Aretha Franklin... ...Shirley Caesar... ...o Winton Marsalis. ...con Aretha Franklin e incluso decían... ...que para Obama también habían cantado... ...así es que nos podemos hacer una idea del nivel... ...es una música preciosa y yo creo que merece la pena... ...disfrutarla, será en la parroquia de San Juan... ...porque ellos no actúan... ...si no es en iglesias o en... ...entienden que su música es una oración... ...y entonces será en la parroquia de San Juan... ...el domingo 28 de mayo a las 7. La entrada al concierto será gratuita... ...hasta completar el aforo... ...aunque las personas que quieran colaborar con Cáritas... ...podrán hacerlo con un donativo voluntario... ...será el domingo 28 de mayo a las 7 de la tarde... ...el Iglesia de San Juan. Invitar a la comunidad evangélica de aquí de Coim... ...verdad que es un grupo... ...y bueno hay muchos anglosajones, muchos ingleses... ...en Coim, por el monte y tal, por la montaña... ...que seguro que tienen a lo mejor vínculos... ...por las comunidades anglosajonas de la costa y tal... ...pues invitar a todos a que disfruten de algo... ...que también es suyo.